El cuerpo habla cuando nosotros callamos una emoción, un dolor, un abuso. El cuerpo tiene memoria porque en él ha quedado grabada parte de nuestra historia y la enfermedad es un mensaje del cuerpo. Los profesionales de la salud le llaman somatizar, que es transformar una emoción reprimida en un dolor físico. Los psicólogos le dicen alexitimia, que no es otra cosa que la incapacidad para identificar nuestras emociones. El asunto aquí es que esas emociones que nos incomodan, si no sabemos o no queremos comunicarlas, se colocan en alguna parte de nuestro cuerpo. Vienen entonces el insomnio, el dolor de cabeza, las diarreas, la obesidad, las enfermedades inexplicables, hasta los diferentes tipos de cáncer, la fibromialgia, las enfermedades cardíacas. El mensaje es claro. Muchas enfermedades de los seres humanos están ligadas a sus emociones y son la respuesta a agresiones, dolores, pérdidas. Un amigo terapeuta me dijo alguna vez, oye Patricia, dale su lugar a las bacterias y a los virus. No, también existen. Y claro, las enfermedades no tienen solamente una razón emocional. Por supuesto que hay microorganismos portadores de enfermedades, pero las emociones no resueltas también generan daños. Un sistema inmunológico vulnerado por una depresión o un duelo no resuelto es probable que no cumpla adecuadamente con su función. Pero estos comentarios no buscan hacerle sentir culpable de nada. Al contrario, son una invitación a que usted haga un análisis personal y descubra qué le está diciendo su cuerpo. La velocidad a la que estamos viviendo algunas veces no nos permite contactar con lo que sentimos, con lo que necesitamos. Así que este es el momento para que usted le pregunte a su cuerpo cómo está, qué necesita. Por supuesto, después de la pregunta, escúchelo. ¿Dónde se expresa con mayor frecuencia? En la piel, en el colon, en los pies. Son muy conocidos los libros que hablan de la comunicación no verbal de nuestro cuerpo y otros que analizan la relación entre los diferentes órganos del cuerpo y su reacción frente a las emociones. Nos dicen que el cuerpo grita su dolor o su rebelión. Conocernos bien es sin duda nuestro primer gran cuidado y escuchar a nuestro cuerpo es mantener el equilibrio de nuestra salud física y mental. Tenemos que aprender a escuchar y a entender lo que nos dice nuestro cuerpo. ¿Se anima? ¿Se anima? ¿Se anima? ¿Se anima? ¿Se anima?